El Salvador Y ese día el tiempo pasaba De día y noche yo te quería amar Pero viví en tu cuerpo la verdad Por mentirosa tú te lamentarás Por mentirosa Por eso te desprecio y todo por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Me quedaste sola y triste y todo por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Por eso te desprecio y todo por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Me quedaste sola y triste y todo por mentirosa Yo que te di todo hasta mi corazón Creyendo que no eras más que un capullón Y te lo di sin ponerte condición Como mi madre que todo me lo dio Y ese día el tiempo pasa De día y noche yo te quería amar Pero viví en tu cuerpo la verdad Por mentirosa tú te lamentarás Por mentirosa Por eso te desprecio y todo por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Te quedaste sola y triste y todo por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Por eso te desprecio y todo por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Te quedaste sola y triste y todo por mentirosa De nuevo Oye que rico Oye que rico